¡Suscríbete al canal! ¡Dos mil cincuenta! Señoras y señores, con ustedes los finalistas imitadores de Bárbaro Fines y Zuma Jimbe. Adelante, concursantes. Buenas noches, bienvenidos. Adelante, por favor, si fuera un poquito rápido. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bien, ubíquense bien, por favor. Péguense bastante para que ingresen todos. Gracias. Primeros participantes, por favor. ¿Nosotros? Adelante, sí. Sí. Antes de comenzar, quiero decirles que el jurado en esta temporada es mucho más estricto. Vamos a pasar una por alto. Así que comienzo diciéndoles que la delantera de Mayime son cuatro. Gracias por venir. Pueden retirarse. Sí, pero déjenos de explicar. Señor, señor. Vamos a parar ahí. Pero déjenos de explicar, pues, señor. La delantera de Mayime, ¿cuántos son? Cuatro. ¿Cuántos son? Cuatro, sí, cuatro. ¿Ustedes cuántos son? Dos, dos. Váyanse, por favor. Gracias por venir. Pero denos la oportunidad. No nos ha dejado hablar nada. Señor, a ver, después dicen que soy malo. No, no, sino que déjenos, nosotros podemos hacer la voz de los dos también, de cada uno. Señor. Aparte de eso, mire, señor, usted tiene que saber que nosotros estamos veniendo a concursar, estamos nerviosos, primera vez. Yo vengo desde Canto Grande con mi amigo para Aero el Poste. Ya. Y es lejos, para llegar acá a San Felipe hemos tomado tres carros. Y los otros dos integrantes. Pues, hemos tomado tres carros y en el segundo carro ya los otros dos no tenían pasaje. Y a nosotros también a la justa hemos llegado, porque en el tercer carro ya para llegar hemos estado cantando, ve. Pasamos con la gorra. Ok. Hemos vendido yo-yo. ¿Han vendido yo-yo? Sí, con eso ya salimos para el pasado. Más bien de ida, si no ganamos, a ver si nos prestan, porque estamos... Perfecto. Bueno, bien divertido, ¿sabes? Hay que comprenderlo. Tiene que comprenderlo. Bueno, ¿desde cuándo invitan a Mayimbe? Mayimbe. No, ya tenemos tiempo, eso sí, allá le damos duro nosotros. Perfecto. Entonces, sin más, el nombre del señor, por favor. Ricardo Cuba. Ricardo Cuba. Ricardo Cuba. No se parece, no se parece. Perdón. Yo, los integrantes de Mayimbe son morenos. En realidad, usted no se parece a ninguno. Yo le he venido con... Ya después, ya con la caracterización me voy a parecer. Pero no ha venido caracterizado. Es que por la... Por la urgencia, señor, discúlpete por la urgencia. Disculpe, pero usted no puede participar, señor. Es que no había ni para el pasaje, por eso es que no... Mira... Perdón, señor. Disculpe, disculpe que le interrumpo. Perdón, señor. Perdón, señor. Sí, amigo. Acaba de llegar un olor a ron acá a la mesa. Bueno, sí, la verdad que se tiene que reconocer. Mire, mi amigo, la verdad que hace... Él durante ocho años ha estado en Alcohólicos Anónimos, entonces... Y yo cuando lo he rescatado, él era... ¿Quiénes son esta noche? Nosotros sí somos Barbarito y su Mayimbe. Barbarito y su Mayimbe. Cante, por favor. Ya, en duda. No deberías amar más el dinero. ¿A quién no le gusta el cuchi-cuchi? ¿A quién? A las mujeres le gusta el cuchi-cuchi. ¿Qué estás haciendo, idiota? ¿Por qué me haces quedar mal, imbécil? A la juta estamos llegando. El cuchi-cuchi, no, el dinero era, tarado. Pero, ¿cómo que el dinero? El dinero, pero estamos ensayando todo el carro. En los tres carros estamos ensayando. Ya, hermano, no te moletes, pero es que... Por favor. No, deberías amar más el dinero. ¿A quién no le gusta el cuchi-cuchi? Ay, carajo. ¡No, carajo! ¿A quién? ¿A quién? A las mujeres le gusta el cuchi-cuchi. Oye, tarado. ¿Qué cosa es lo que estás haciendo, compadre? No me hagas renegar, porque eres idiota toda la vida. Seguro... Ya ves, estás oliendo a ron. Estás oliendo a ron, compadre. Además, ¿quién te dijo que te ponga esa peluca horrorosa? Señor, por favor, ¿se pueden cantar en vez de estar peleando, por favor? El tiempo premia. Aquí hay una situación que quiero que ustedes se enteren. ¿Qué ha pasado? Que habíamos conversado, pues, hermano. ¿Qué habíamos conversado? Que yo iba a ser de Celia Cruz, ¿te acuerdas? ¿Celia Cruz? Por eso me he puesto esta peluca, por favor. ¿Celia Cruz ibas a ser? Claro. Y tú también te pones difícil si tú dijiste que iba a ser de la India. Oye, ¿qué estás hablando, idiota? Eso no, ¿qué cosa eres tú? Con esta peluca te parece esa zumba. No, idiota, no. Tienes que... Señor. Una bestia eres, estás oliendo a ron. Nosotros no tenemos tiempo para escuchar a los peleadores de... Un chiquito más, un chiquito más. Ahora sí termino, termino con esto, termino. Por favor, señor. Ya, 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 si quieres me bote. ¿Qué dice el cuchi-cuchi? Yo soy un idiota. Ya, mira, vamos a hacer el cuchi-cuchi, te lo doy. ¿Ya? Ya, ya. Vamos a todo el tonto, el camino, tres días y me estoy enseñando el dinero. Pero aparte, tú sabes que yo soy hincha de los pica-piedras. ¿Y qué tiene que ver los pica-piedras? Me gusta cuando Betty dice, ¿no? Cuchi-cuchi, cuchi-cuchi. Cuchi-cuchi. Tarado este idiota, no sé a qué hora. No sé, debes denunciar a tu viejo. Ya, ahora sí, señor. Entonces se van a cantar el cuchi-cuchi. El cuchi-cuchi. Perfecto. Ya, ya. Uno, dos, tres. ¿A quién no le gusta el cuchi-cuchi? ¿A quién? ¿A quién no le gusta el cuchi-cuchi? ¿A quién? A las mujeres les gusta el cuchi-cuchi. No deberías amar. ¡Marcel! ¡Oye! ¿Dónde se queda armado? Oye, por favor. Bueno, en realidad, solo se han votado porque, ¿saben lo que? Bueno, por tu chico. Fernando. Por favor. Mira, la presentación de ellos es desastrosa, por favor. No han logrado coordinar nada. Además, con ese vestuario parece que fueran cargadores de una funeraria. El otro para chupando y lo velo. ¿Qué es esto, por favor? Perfecto. Mari Carmen. ¿No te podría dar montaje para estos chicos? No tienen ni presentación. Parece que verdaderamente estuvieran de amanecidas, la verdad. Muchas gracias, Mari Carmen. Por favor, siguiente participante. Paso adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Bárbaro. ¿Perdón? ¿Está descansando? Está durmiendo, está durmiendo. ¿No estaba? No, no estaba durmiendo. Ya, ¿la orquesta cómo se llama? Bárbaro, Fines y Sumayimbe. ¿Y no está Bárbaro? No, no. Entonces no pueden participar, por favor. Gracias por venir. ¡Fuera! Señor. Está descansando, está descansando. La orquesta se llama Bárbaro, Fines y Sumayimbe. Y Bárbaro no está. Entonces no tienen nada que hacer acá, por favor. Gracias por venir. Por favor. Mari Carmen. ¿Por qué mejor no consultas con tu varita? Bueno. ¿Varita? ¿Varita, me chan? ¿Qué dices tú? ¿Continúan o no? No. No, no quiere. No quiere. Pero no, no. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dar una oportunidad. Su nombre, caballero. ¡Bien! ¡Bien, pelado! ¡Bien, pelado! ¡Bien, pelado! Miguel Ángel Cornelio. Perdón, ¿puedo hablar más fuerte, por favor? Miguel Ángel Cornelio. Y su voz es así, delgadita. Delgadita. Ok. Su nombre, caballero. Buenas noches. José Martínez. ¿Usted ha venido a imitar a Calimba? ¡El bicho extierno! Me llamo José Martínez. Perfecto, señor. ¿Usted ha venido a imitar a Basilio? También por ahí, ¿no? Alma libre. Perfecto, el caballero, por favor. Alambrito Blanco. ¿Alambrito? Blanco. ¿Ese es su nombre? Sí. Nombre con los dos apellidos, Alambrito Blanco. Señor, yo le voy a venir a decir, por favor, que no venga a hacer bromas. No, no. Y por gracioso, retírese, por favor. Ese es mi nombre. Yo vengo de Cuba. Yo vengo de Cuba y ese es mi nombre. ¿Y a usted le pusieron Alambrito? Blanco. Claro, Alambrito no, Alambrito Blanco. Increíble, parece una broma, ¿no? No, pero no es broma. Bueno, yo creía que era de... Que su papá era clavo, ¿qué cosa? Que trabajaba en una ferretería, trabajaba en una ferretería. Oye, a mí. La baraca pintera, pero... Yo quiero contar un chistecito. Ay, Maricarni, por favor. Por favor, Maricarni. Bueno. Pero uno no va a hacer un chistecito. No, Maricarni. No, Maricarni. Va un chico... No. Va un chico a la ferretería y le dice... Le dice, señor, ¿tiene... ¿Tiene cerrucho? No. Y cierra a las ocho. ¡Ahhh! Bueno. Bueno, señores. Quiero cantar. ¿Quieren cantar? Sí, quiero cantar. Bueno, yo por las noches me recusé a cantando, pero de día me levanto, bueno, la madrugada para... Para vender. Para vender pescado. Yo vendo pescado en Chorrillo, sí. Y aparte de vender pescado, también vende Yuyo. También, también. Perfecto. ¿El señor a qué se dedica, por favor? ¿El señor? Soy un traidor. ¿Cómo que usted es traidor? Claro, papi, porque traigo la... Bueno, la papa, nada más. El choclo, la yuca, si me pides algo, te lo traigo. ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿A poco otra vez? Por favor, señor, ¿en qué trabaja usted? ¿A qué se dedica? Yo soy periodista. Yo soy periodista. ¿Usted qué? Periodista. ¿No será el lápiz del periodista mejor? No, 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 periodista, periodista. Periodista. Claro, el periodista. ¿Trabaja en medio televisivo, medio escrito, medio radial? No, no, yo me levanto por la mañana y reparto el periódico. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, caramba! ¿Puede pasarle, por favor, al último? Ay, yo no vengo, yo lo reparto. Ah, si gracioso eres. Bueno, yo por la tarde trabajo... Nadie le ha preguntado, señora, ¿qué es el... Nadie le ha preguntado, señora. A mí no me interesa en qué trabaja. Yo quiero preguntarle cómo así nace la idea de imitar a Mayimbe. Ah, bueno, no imitamos, somos Mayimbe. Somos... ¡No, no, no! ¡Ah, señor! ¡Ah, se sienten! ¡Somos! ¡Sí, suicidados! Bueno, en realidad, está usted cometiendo un error. Aquí solamente se presentan imitadores de grandes grupos, de grandes estrellas. ¡Esto no son, señor! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Nosotros somos los felicitados! ¡Nosotros somos los firmes! ¡¿Qué vas a hacer tú, por favor?! ¡Nosotros, no, no, no! ¡Nosotros somos los firmes! ¡Este es Bamba! ¡Este es Bamba, señores! ¡Vamos a parar ahí! Yo me siento, Mayimbe. Yo me siento, Mayimbe. ¡Ah, se siente, pero no me preocupa! ¡Qué funeraria trabajan los... ¡Vamos a parar ahí! Sin más, canten, por favor. Yo sí soy Bárbaro Fines y su Mayimbe. ¡Canta, por favor! No pasa nada de esto. No, no, no. Vivo pensando a mi manera, como te arranco de mí. Me estoy muriendo sintiendo cositas lindas por ti. No, mi amor, no. Ahora tengo mis dedos, te clavo del tiempo. ¿Pero qué pasa? Señor, siga usted cantando. No le interesa que el dos musicas... ¿A quién no le gusta el cuchi, cucha qué? ¿A las mujeres le gusta el cuchi? ¿A quién no le gusta el cuchi, cucha qué? ¿A mí también me gusta el cuchi? ¿A quién no le gusta el cuchi, cucha qué? ¿A Mari Carmen te gusta el cuchi, cuchi? Oiga, 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 señor, que falta de respeto. Oiga, es una falta de respeto. Perdón, señor. Perdón, señor. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto que usted se meta con quien le gusta. ¡El dinero! ¡El dinero! ¡El dinero! ¡Que el señor cante thriller! ¿Y qué es eso? Perdón, señores, por favor. Silencio. Mari Carmen, ¿qué puedes decir a todo esto? A mí sí me gusta el cuchi, cuchi. Bueno, señores, en realidad en esa canción no me han convencido mucho. No me han convencido mucho. Fernando, tú. Fernando. Bueno, mira, mira, muchachos, mira. Ustedes no han logrado alcanzar la nota melódica correcta. Las redondas están completamente desinfladas. Yo les recomendaría a ustedes que se coman un buen pájaro. Perdón. Nosotros somos Barbarito Fines y su marime. ¡Canten! No deberías amar más el dinero. Perdón, un ratito. Vamos a parar ahí. El cantante es el señor de... ¿Qué te pasa, compadre? ¿Qué te pasa, compadre? El que canta es el señor de lentes. ¿El de aquí? ¡Sí! ¡El es! ¡El es! ¡El es! ¡El es! ¡El es! ¡El es! ¡La mejor guitarra del mundo del mundo! ¡Ah! ¡Los mongan! ¡Ya, ya, ya! ¡No toqué mucho! ¡No, señor! ¡Ti, ti, 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 ti! Dime una cosa. ¿La que está al lado no es la fea de la más cali? ¡No! 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 ¡No!